...que pertenecen al gobierno central. Nosotros, los recursos que manejamos dependen básicamente de los aportes que hacen las administraciones locales, es decir, el 1% de los recursos que destina el gobierno central a los ayuntamientos, que aunque está establecido por ley que es un 10% del presupuesto nacional, actualmente no llegamos ni al 3%. Y ahí está el espíritu de centralización que tienen los gobiernos centrales.